Hola hermosuras, ¿cómo están? Este, oye, es el lunes 16 de septiembre y en mi Instagram Stories les había puesto que... ¡Ay, se me cayó mi arete! Ahorita me di cuenta, acabo de llegar de la calle ¡Qué triste! Me gustaban mucho estos aretes, los compré en la charla ¡Ay, miren! Este, que aparte de platicarles de mis favoritos del hogar que se los voy a compartir pronto porque se los prometí en mi Facebook Ustedes escogieron que querían ver mis favoritos del hogar que son varios Así que bueno Y les conté en mi Instagram que Valeria va a cumplir dos años el 28 de diciembre y ahorita estamos en septiembre, o sea que llevan unos meses Este... Y... Obviamente, este... Pues, si se dan cuenta, pues, de que... Porque siempre la estoy grabando y así, ¿no? Entonces, este... Pues, varios de ustedes se dieron cuenta que mi baby no habla todavía Este... Que por cierto, es... Por eso es que quiero hacer este... Eh... Plática Para comentarles Este... Que a cualquiera puede pasar, la verdad Eh... Yo sé que no hay como que un... Este... Libro que diga Oh, eres la mamá perfecta Tienes que hacer esto Si se atraviesa esta... Este... Eh... Situación O sea, no hay algo que te diga Que... Va a pasar O que te va a pasar a ti O que... Eh... ¿Sabes? O sea, es como que todo es... Eh... A que se va dando A como va pasando el tiempo Y uno se va dando cuenta Y... Por eso uno lleva Eh... Por lo menos yo soy muy... Dada a llevarla a su pediatra Cada que... Ella... Este... Eh... Su tiempo y todo Para que la cheque Y... Este todo bien, ¿verdad? Porque para eso soy su mamá Y me tiene a mí Tiene a su papá Y al final del día Nosotros somos los únicos Que estamos... Este... Pues... No sé, como que... De que... Ellos dependen de nosotros Entonces tenemos que estar Al cien, ¿verdad? Bueno, el punto es de que Este... Llevamos al pediatra Por su cita de los... Un año, siete meses Todo normal Y bla, bla, bla Y todo bien Le pusieron su vacuna Que le faltaba Eh... Entonces el pediatra Me preguntó Porque ya ven que Les hacen preguntas Y... Este... Si tienes alguna preocupación De tu bebé Por su desarrollo O si hay algo que no te... No sé, como que sientes Como que no está bien Eh... ¿Sabes? O sea... Uno cuando va al pediatra Es como que Aprovechas para platicarle De todo Y ya saben que son visitas De doctor Son así como que Rápidas y eso Pero yo siempre trato De decirle de todo Porque... Luego ya cuando los babies Ya crecen así Este... Bueno, como ella Que ya va a cumplir Sus dos años Luego las citas Ya empiezan a ser Un poquito más retiradas Como ella va a tener Susita en enero Este... Pero obviamente Me dijo el pediatra Si tú tienes alguna preocupación Algún algo Este... Tú ve No te esperes Hasta que vayas Susita Obviamente Le digo no Sí Y cuando nosotros Fuimos al pediatra Este pediatra No es el de ella Estuvo una temporada Con nosotros Pero yo Como mamá Como mamá Perdón Este... Yo lo cambié ¿Ok? No estaba muy Contenta con el pediatra Que digo pues No sé Es como que No sé Yo vi algo Como que no Este... Que no tengo nada Contra Las personas No sé Era un poquito frío Déjenme les cuento bien No quiero que me vayan A malentender Y que nada O sea Era un poco frío No tiene como que Ese tacto Esa Sí como el tacto O sea No tiene como que Ese No es No sé Es un poco frío Con los niños Y aparte era así Como que Ah yo la veo bien ¿Sabes? Es como que No tiene nada Like Ah no Este Entonces Y entonces Cambié de pediatra Y me pusieron a otra Y me gustó Estoy cómoda con ella Nada más que Oh my god Nunca está ¿Es la segunda vez? O la primera vez No me acuerdo Pero es como que ¿Dónde está mi pediatra? Bueno la pediatra Y Valeria ¿Verdad? Y así como que No me la están moviendo Porque No sé No me gusta estar Viendo diferentes pediatras Porque siento que no tienen el El Que no conocen A quien es Valeria Es como que Un bebé más ¿No? Ah Valeria Voy a atender a Valeria Ok Pero si estás con el mismo pediatra Es como que Hay más ¿Sabes? Como que más No sé No sé Como más conexión Y así Entonces Bueno El caso es que Me tocó este pediatra Y me dijo Este Oh Valeria ya dice Más de 15 palabras O así Que no sé qué Este Ya habla Y el pedacito Verla Este Mirar Como actúa ¿Sabes? Así Este es lo que yo pienso ¿Verdad? Yo no soy pediatra Ni nada Pero yo sí Voy a estar Este En contacto con Bebes Y con niños A mí me gustaría Estar como que Interactuando con ellos Que se sientan cómodos Que se sientan como que Este No es un doctor en sí O sea Es como que Ah me va a hacer esto Me va a picar Y que me van a poner ¿Sabes? Es como que Estar como que Se sienten confianza También los niños ¿Verdad? No nada más uno como papá Sino que también los niños Creo yo ¿Verdad? A lo mejor estoy mal Pero Bueno Este Le dijimos Oh no Le digo Este Aparte de otras preguntas Que nos estaba haciendo Pero esa fue una de las que dijo Oh este No le gustó Y Pues Yo sabía que algo nos iba a decir Porque yo sé que Es como que No digo que no es Ah Que 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 no esté Mal Pero es como Algo que ya debería de estar haciendo ¿Sabes? Entonces Este Me dijo Oh este A lo mejor Bueno No dijo a lo mejor Dijo Oh Lo vamos a mandar a hacer un examen O a canalizarla A que la observen A que la vean De Este Para ver Si tiene autismo Y así Que no sé qué Este Y yo así como que Me cayó Como que Vale de agua fría Porque dije Mmm A la vez me cayó el 20 Porque dije Ok Es un protocolo Que se tiene que 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 Como se le llama Que hacer Porque Porque imagínense Que a un niño Que de verdad Tiene autismo Que tiene ese Este Que tiene la necesidad Que lo ayude Y no se lo No se lo detecte uno a tiempo O uno no sepa Porque yo como mamá La verdad es que Nunca me Me percaté ¿Saben? Es como que Yo le miraba que Que no hablaba Pero si va O sea mucho Y se da a entender ¿Sabes? Yo la entiendo A Valeria Yo la entiendo Y ella me apunta Todo O sea ella sabe Nada más que Le cuesta trabajo A ¿Sabes? Hablar Entonces Este Hasta que me dijo El pediatra Dije Oh Obviamente uno como papá Dices Ay no Mi bebé está bien Mi bebé es perfecta Este Ella va a hablar Cuando ella quiera A lo mejor Ella está confundida Porque Nosotros le hablamos Español e inglés Porque nosotros Para el pedacito Para mí es muy importante Que ella hable español Porque mi familia Vive en México Este La familia del pedacito También Bueno La mayoría Entonces para mí Es muy importante Porque ella es mexicana Y yo quiero que Ella hable español El inglés Lo vas a ver En la escuelita Cuando ya Ella esté Obviamente el inglés Lo va a agarrar rápido Porque los niños Lo agarran súper rápido Entonces Yo decía Ay es que ella está confundida Y pues no sabe Cuál idioma El idioma va a hablar primero Y así ¿Verdad? Es lo que yo En mi cabeza Estaba como que Ella va a hablar Cuando esté lista ¿No? Pero decía yo Entonces Pero Ella va a cumplir dos años En unos meses Y luego nosotros Como papás Este El pedacito y yo Una escuelita Para ella creo que va a ser bueno Porque pues Yo creo que va a llegar Un momento en que ya Como que ya se va a enfadar De estar aquí Encerrada No encerrada Pero ¿Saben? Ustedes me entienden Eso eventualmente va a pasar Entonces es una decisión De nosotros ¿Verdad? Que ella a los tres añitos Y así Vaya a la escuelita Por unas horas Digo Nada más así Este Y mi meta es Yo irme a trabajar Por unas horas Aunque sea part time O como sea Este Pero hacer algo para mí ¿Verdad? Y ese tiempo pues Lo voy a usar Para agarrar un trabajito O seguir haciendo mis videos ¿Saben? Un tiempo para mí nada más Entonces este No quiero que ella Batalle Cuando ella vaya A tener que ir a la escuelita Porque eventualmente Ella se tiene que dar A entender con la maestra Con los niños Si alguien le hizo algo Yo quiero que ella me diga Este O que le diga a su maestra ¿Sabes? Que este niño me pegó Este No sé ¿Sabes? O sea Yo quiero que ella se dé a entender O que quiere ir al baño Yo qué sé Entonces yo no quiero que ella Batalle Y que ella sufra Porque Es como que es lo menos Que uno de mamá quiera ¿Verdad? De papá De padre de familia Entonces Yo quiero que ella Este Pues se dé a entender Y que tenga un poco De vocabulario ¿No? Al menos lo básico Entonces Este Dijimos El pediatra Y tú y yo Así como que Me dio la orden El pediatra Para hacerle El 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 La evaluación De autismo Entonces A los tres días Tenía que yo llamar A A la clínica Para En otra En otra No ahí donde está el pediatra Sino en otra Este Pero Haganme cuenta Que les prometo Hermosuras No les voy a decir No les voy a mentir Pero si me tardó Días En que En Asimilar ¿Sabes? Porque Si lo tenía o no Yo la voy a apoyar Y voy a estar con ella Porque soy su mamá Y porque La amo con todas mis fuerzas Y no quiero que ella sufra Y si ella necesita ayuda Alguna terapia O algo Se la vamos a ofrecer Porque es para ella Lo mejor ¿No? Porque al final del día Ella es la que va a batallar Y pues Es la que necesita ¿Verdad? Entonces Este Porque no siempre voy a estar yo alrededor Entonces Ella necesita Darse a entender Tener su vocabulario Este Sus palabritas Y así Entonces Pues si Tardos días Estaba yo Llorando Y así como que decía No sabía que los bebés también Yo pensaba que había una cierta edad En la cual se les Hace eso Y lo que es no saber ¿Verdad? Entonces yo estaba así como que Ay a mi bebé ¿Cómo le van a hacer eso? A mi niña O sea a mi bebé Si está chiquita ¿Cómo es que van a observar Que haga esto? ¿Sabes? Como que Es La ¿Cómo se le llama? La Negligencia a veces O no de papá ¿Verdad? Pero por eso es que Uno tiene al pediatra Y a las ayudas que hay afuera Hay que aprovecharlas Entonces Llamé y les dije Oh ¿Sabes qué? Quiero hacer una cita para mi bebé Para que Este Lo observen Para su Este Porque el pediatra me dio esta orden Y bla 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 Ok ya me lo hicieron Y todo Me atendieron Este Duramos una hora Y con la muchacha O sea La especialista La Que estaba observando a Valeria Me estaba haciendo preguntas Ella estaba interactuando con Valeria Estaba Haciéndole Como No órdenes Pero diciéndole Oh ¿Puedes traerme esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes apuntarme esto? O puedes Este Armar estos Como poner Unas Formas Arriba de otra Como hacer una torre Este Como colorear así Con el Con el Crayola O con la pluma Así Este Todo eso lo hacía Todo lo que la Especialista le decía Todo hacía Valeria Y yo también le estaba diciendo a Valeria Oh mira Que así Que no sé qué Este Y todo lo hacía Pero Me dijo Este La muchacha Bueno el especialista Me dijo Oh ¿Sabes qué? Este No No Es autismo Lo que pasa Es que ella necesita Nada más terapia de lenguaje Es todo lo que ella ocupa Porque yo la veo Dice que 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 Está tratando Ella trata Así de que De sacar Este ¿Sabes? De decir algo Pero no puede Entonces lo que yo ocupa Es nada más terapia de lenguaje Gracias a Dios Que digo Bueno Que bueno ¿Verdad? Porque estamos de tiempo Está chiquita Y me dijo que Me iban a mandar una carta Para Para Este Decirme Cuando íbamos a empezar Este Porque El procedimiento Y así tarda como un mes Para Para saber si la aseguranza Este Lo va a cubrir O si yo voy a tener que pagar Que no me importa La verdad es que lo de menos Yo A donde me digan que la llevo Yo la llevo Y Sé que Eh Hay Porque una amiga lo tiene así Este Que La 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 de la Terapia Del lenguaje Va a la casa también Y Está Está suave Eso ¿Verdad? Pero No me importa Yo si puedo llevarla Me la llevo Y es algo que yo también voy a aprender Y voy a Observar Y absorber Todo lo que yo pueda Para aplicarlo aquí También en la casa ¿Verdad? Porque digo No se lo dejemos Todo a los Pediatras O a los doctores O a los especialistas Y eso O sea Uno también tiene que echarle Echarle Pluma Ahí ¿Verdad? Pero Este Si Gracias a Dios Es solo que Ya necesita Terapia de lenguaje Y Y estoy muy contenta Porque Igual si ella hubiera tenido autismo O lo que hubiera tenido Yo Este Iba a hacer hasta lo que No Para ayudarla Y Pero si es algo A veces que te dicen De los hijos Es algo que Que te cae así Como que Ay no Lloré De verdad que lloré Me desahogué Por eso a veces Estaba ausente De los vlogs Porque No me sentía Como con ánimo Pero dije No me voy a A poner así Como que A lamentarme Ni a llorar Ni a Decir Porque a mi hija Le tiene que Por qué Por qué tiene que ir A terapia de lenguaje O este Sabes Es porque Así Así es Y Uno tiene que Seguir para adelante Apoyarlos Y ahorita que Ya está chiquita Que todo Es posible Este Que estamos a tiempo Y que Pues ella va a estar Preparada para cuando Vaya a la escuelita Poco a poco Es todo Procedimiento No digo que Va a ir a la terapia Un día Y al otro día Va a hablar No Es como que Una ayuda Y yo sé que Le va a ayudar muchísimo Este Así que Eso lo que Les quería platicar A algunas horas Y pues Gracias a las personitas Que estuvieron Preguntándome O observando Así como que Valeria ya tiene Cierta edad Y no dice Palabritas Es decir Que si dice mucho Hi Ete Allá Ella cuando Tiene hambre O cuando quiere Lechita Me dice Así Pero ella Se da a entender O sea Ella sabe Y ella Encuentra la manera De decirme Pero Pero si que Más quisiera uno Que ya Hablaran O que ya Vinieran así Como que Con el chip De que A cierta edad Tienes que hacer esto Valeria A cierta edad Tienes que hacer esto De cierta edad Tienes Hay que Observar a los bebés Yo digo Que si hay que Observarlos Hay que tener Ese A mi me gusta Mucho observarla A ella La verdad Es que siempre La estoy observando Y yo creo Que es algo Muy importante Como uno Como papá Como mamá Que uno los tiene Con Este Con uno al lado Y así Observarlos Este Tratar de Es Pues de observar Yo creo Que es muy importante Y yo lo que hago Siempre Pedacito También Que yo a veces Le hablo chiqueado Lo voy a decir Que no Porque es mi bebé Pero Nosotros Como papá Tratamos de hablarle Como Si le estuviera Hablando un adulto Sabes Este Y yo creo Que es importante Así Porque Pues Es como una ayuda También para ella Y hablarle Claro Así Hacer así Como expresión Bien en la boca Así Que quieres Agua Yo siempre hablo así Para que ella Este Se le vaya Como que Grabando Necesito que me manden La carta Para saber Que va a pasar Porque Otra cosa Es de que Como un pediatra Que no es de ella Me mandó Esta orden De ir a llevarla A lo de autismo Entonces Ahora le tienen que Pasar la información La especialista A mi pediatra La que es nuestra Pediatra O sea De cabecera Este Y Entonces ella tiene que dar Como que La luz verde Para decir Ah ok Este Le doy Le doy Este Como La luz verde Para que Le empiecen a llevar A terapia Y decirnos Donde El horario Y todo eso Y que si la seguranza Lo va a cubrir O si nosotros Vamos a pagar Y así Así que es como un proceso Pero más o menos Me dijo la muchacha Que como en un mes Entonces ya Espero que pronto Nos manden la carta Para saber Que vamos a Que vamos a hacer Que vamos a hacer Pero si Estamos muy emocionados Y pues de que ya Se hizo lo que se tenía que hacer Y otra cosa Es que la vamos a llevar En Diciembre 3 creo Diciembre 3 La voy a llevar Otra vez con la muchacha Con la especialista Y la va a observar Porque para ese tiempo Ya ella tiene que hacer Otro tipo de cosas A lo mejor Ya tiene un poquito Más de De facilidad Al hablar O de más vocabulario Entonces Ella la va a observar Otra vez Pero en diciembre De hecho Unos días Antes de que ella Cumpla años Porque ella cumple Los dos años El 28 de diciembre Entonces Para el 3 de diciembre En principios de diciembre La vamos a llevar Otra vez Así que Esta vez El pedacito No me pudo acompañar La vez que yo la lleve Porque él estaba trabajando Y tenía tanto trabajo Que no pudo Su jefe darle El día Pero para este Diciembre Que vamos a llevarlo Otra vez Creo que si va a poder ir Porque La puse en hora De que él Este Como más o menos A la hora que él sale Entonces Para que pueda acompañarnos Porque dijo Ay me lo perdí Dice me hubiera gustado Estar ahí Entonces Él también está Como muy involucrado Aunque él esté Trabajando Pero él está muy involucrado En todas esas Las citas Y todo eso Le gusta estar mucho ahí Entonces Le puse En la hora Que él pueda Él pueda estar Con nosotras Para que él sepa De lo que De lo que Como es que lo Lo hace La muchacha Al observarla Y todo eso Porque yo le expliqué ¿Verdad? Pero es diferente Cuando ya estás ahí Es como que Ah ok ya Pero Si hermanos Eso les quería platicar Este Así que Déjenme por favor Porque sé que Varios de ustedes Que son mamás Me siguen Y que A veces hay situaciones En que no queremos Estar Pero pues Así es la vida Hay que seguir Y no están solas Este No crean que Verdad O sea Que como que Hay muchas ayudas afuera Es solo informarse Preguntar Una de las cosas Que a mí Se me ha quitado La vergüenza Es de que Ay no Es que me da vergüenza Preguntar Y es que si me dicen Y que No Pregunten Ustedes pregunten Y no se queden No hay pregunta tonta En esto De padre de familia Ni mamá Ustedes pregunten Y Ok Es mejor Este Preguntar Que quedarse con la duda O que decir Ay es que no sabía Y así No 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 Así que Bueno Esta es mi recomendación Verdad Pero Si Eso les quería platicar Déjenme en los comentarios Que piensan Si ustedes Este También quieren Que les pase Algún dato O algo Pero si Esto les quería comentar Así que Ya me voy Porque Voy a lavar platos Que divertido Voy a limpiar La mi cocina Y voy a poner Unas cosas en el refrigerador Porque llegamos de target Y nomás llegué Aventando la bolsa Porque Tenía Tenía calorcito Y me llegué Quitando la ropa Porque traía Levi's Así que bueno Las dejo Y al rato Nos vemos Bye